¡Suscríbete al canal! En el plano individual, Pierce en el primer tiempo y Rondo en la segunda mitad le dieron algo de aire al equipo visitante, muy diezmado con muchos cambios y además la naturalidad con la que el hombre que jugó en las últimas temporadas, en las últimas cinco para los Boston Celtics se integró al campeón. Me refiero a Ray Allen, los ojos puestos en él, la reacción de Kevin Garnett al ni siquiera contestar el saludo de su ex compañero y el resto de los integrantes de los Celtics saludando a este hombre tan querido, el máximo triplero en la historia de la NBA. Con esa naturalidad se integró Ray Allen, que fue figura en este triunfo, aunque en el plano individual hay que mencionar una vez más a LeBron James como la figura del juego. Sobre el final también sumó Bosch sus puntos y su presencia cuando, a poco del cierre, se había acercado a cuatro puntos el equipo de Rivers, mostrando que tiene más jerarquía que potencialidad individual. Buen triunfo de Miami, buen comienzo de la NBA, allí estuvo Space y la continuidad tiene que ver con este jueves cuando, cruzando el puente de Brooklyn, los Knicks con un nuevo latinoamericano, con Pablo Prigioni, debutante a los 35 años en el equipo que tendrá como base titular a Jason Kidd, cruzarán, digo, este puente para enfrentar al flamante equipo de Brooklyn Nets en ese nuevo estadio. Otro desafío para ver en directo a través de la pantalla Space para toda Latinoamérica, a partir de las 7 horario del este de los Estados Unidos los esperamos, no solamente para ver, para opinar, para participar aquí, en el espacio de la NBA para toda Latinoamérica.